la policía nacional con el apoyo de la interpol en coordinación con la fiscalía general de la nación y el respaldo de la armada nacional desarticuló la organización delincuencial conocida como los boni y clay con la captura por orden judicial de 12 de sus integrantes y la notificación de nueve órdenes de captura más en centros carcelarios a varias personas que ya habían sido retenidas por diferentes delitos se trata de un grupo de delincuencia común organizada que tenía injerencia en 14 departamentos del país con origen en la ciudad de cartagena y centro de operaciones en cali contaban con la capacidad económica y logística con medios suficientes para movilizarse entre ciudades e ir cometiendo hurtos a gran escala todo esto con un excelente plan de escape cada vez que lo requerían sus operativos esta organización contaba con integrantes especializados en realizar análisis socioeconómicos de las ciudades en las que iban a realizar sus hurtos por lo que cada golpe que daban era un golpe exitoso vale la pena destacar que esta banda era relacionada por su accionar con la famosa pareja de amantes boni parker y clive barrow dedicados al hurto y tan temidos en eeuu al punto que fueron considerados enemigos públicos entre los años 1931 y 1934 la investigación nació hace aproximadamente un año por lo que se cree que esta banda presuntamente tendría más de dos años en su accionar delictivo se recibió información fidedigna sobre la existencia de los boni clay y los datos fueron corroborados con publicaciones en redes sociales de varios hurtos captados por cámaras de circuitos cerrados de televisión en las que se observa la forma en que varios de sus integrantes intimidaban con armas a las personas para hurtar sus pertenencias a partir de una serie de investigaciones las autoridades tienen registros de al menos 19 hechos delictivos materializados los cuales ocurrieron en varios municipios y ciudades del territorio nacional golpes que ascienden a más de 700 millones de pesos después de 13 meses de actividades investigativas articulados con la fiscalía general de la nación la policía nacional a través de nuestra seccional de investigación criminal en popayán logró la desarticulación de la estructura criminal dedicadas al hurto a mano armada tenían injerencia en 14 departamentos del país iniciaban con un recorrido criminal que partía desde la ciudad de riohacha pasaban por cartagena luego mompos llegaban al centro del país a bogotá facatativá fusagasugá luego pasaban al tolima donde también cometieron atracos en la ciudad de ibague posteriormente quindío en calarcá pereira luego llegaban al valle del cauca donde realizaron varios atracos en municipios como jamundí palmira candelaria cali pasaban al cauca donde terminaba su recorrido municipios como miranda santander de crichao y finalmente popayán son 19 casos que fueron documentados a través de vídeos donde se observa la manera como abordaban a sus víctimas y algunas de ellas eran lesionadas con armas de fuego cuando éstas intentaban impedir el atraco fueron más de 700 millones de pesos producto de estas actividades delictivas se pudo establecer que el cabecilla principal de la estructura criminal conocida como los bonk light es alias rafa encargado de coordinar todas las acciones delictivas toda la operación logística la compra y venta de los vehículos y las motocicletas que serían utilizadas para los atracos incluso también de determinar el número de personas que participarían en ellos dentro de los marcadores se destaca alias pun pun quien junto con otros siete integrantes más se dedicaban a marcar a sus víctimas al interior de los bancos simulaban transacciones bancarias para poder identificar quién sacaba del banco sumas importantes de dinero después de ser identificada su víctima era entregado a los cogedores o a los atracadores quienes se destaca alias Efraín este sujeto hirió a dos de sus víctimas en dos atracos diferentes estas personas fueron puestas a disposición de la fiscalía general de la nación por los delitos de tentativa de homicidio hurto agravado y calificado concierto para delinquir porte ilegal de armas de fuego las capturas se realizaron en las ciudades de barranquilla cartagena en los municipios del carmen de bolívar y turbaco también en lorica y en cali en donde se realizaron nueve diligencias de allanamiento y registro y se logró incautar un arma de fuego munición y 12 teléfonos inteligentes los capturados fueron presentados en audiencia pública ante un juez de control de garantías quien dio legalidad a sus capturas y la fiscalía general de la nación les imputó cargos por los delitos antes mencionados el ámbito puntocom